Cada día oro por ti Para que puedas al camino de ti Yo sé que Dios me está dando un chance Cada día oro por ti Para que puedas al camino de ti Y no detengas la puerta, déjame ir afuera Que ahora mismo tu agua va cogiendo Para mis planas y caras donde ellos están Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano Yo también lo amaba, también quedé frustrado Tú sabes cuándo seguir adelante me ha costado Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado ¿Por qué papá no sabrándolo? ¿Por qué no sigo? Si tú fuiste mi esposa, ¿por qué te engañó? Dejo una madre con dos hijos, un hogar destruido Y sin dinero ni destino Por eso yo quiero verte lo que nunca he tenido La casa que soñaste, lo que siempre has querido Yo sé que para ti no es lo más importante Eres que de esta vida yo me aparto Ese sería para ti el regalo más grande Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino de ti Yo sé que Dios nunca me ha ido Cada día oro por ti Para que puedas al camino de ti Increíble, haz de todo Ahora me encuentro en el club ¿Dónde están esos tipos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No!